Música Me recuerdo el asunto, la botería nunca me falla Me llamaba a tener un ahorro que me cuida la espalda No es mentira, siento, me gustan mucho las armas largas Traigo las zapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no se falla, por eso sigo aquí, de arriba a mi raza Música Tengo dos compadres, su amor tranquilo, nos va cerrada Con chico en la lima, su nombre se dio todo ese lenguaje Para el chavo feliz, salva salud al hombre hasta su plaza Con la misma línea se escuchó el apoyo desde la casa Arriba coliaján, que dice el toní Disparando un arma larga Música Música Tengo una roca el cinto y la vida monstruo nunca me faltan Tengo siete hijos y mi señora nunca me fallan Ella anda conmigo, desde que corres que avanza papá Tengo uno en camino, soy bendecido pa' los que salgan Yo soy buen amigo, también soy el pasado delante Hoy voy a tomar, y van a tocar, los tocan y se destruyan Música